Desde Solari llegan, escucha bien, Antonio Velar y Los Miller. Buenas noches, Corrientes Cumbia. Arranca nuestro show. Un, dos, tres, dale. Y las manitos arriba, 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 arriba. Vos que estás en casa, Corrientes Cumbia, 2021. A bailar, Antonio Velar y Los Miller. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Y eso, NMB Producciones, gracias. Gracias al gobierno de la provincia, Gustavo Valdés. Se baila Cumbia, de la abuela, canta Antonio y dice. No te vas a nunca, que no sin ti, sería una lágrima salazada. Y eso, Sería una hoguera que se acaba, en el silencio de la nada. No te vayas nunca, y yo sin ti. Y eso, Sería una noche sin estrella, sería un camino entre tu hirvina. Y se derrubaría mi vida, si te vas. ¿Por qué, Antón? ¿Por qué? Y dice, si te vas. ¿Qué cosa? Pondré una flor en un jarrón por ti. Me pertene con tu recuerdo, alza encontrar. ¿Qué hizo? ¿Algún amigo a quien hablarle de ti. ¿Qué hizo? Si te vas. ¿Qué cosa? No me pregunten si te amé o no. Tan solo escucha esta canción, mi amor. ¿Qué hizo? Que entenderás lo que sentí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El saludo especial para toda la gente de Solari, Mercedes, Corrientes, Goya, Benaventa, Curuzú. Allá vamos muy pronto. Suena la viola, Solareña. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Actuario Velar. Y los miles. Eso. Cristina Velar. Gracias. A bailar, a bailar, a bailar. Vos que estás en casa, Corrientes, Cumbia, 2021, se baila Sabor, Cumbia y de la abuela. Desde Solari, Corrientes, Antonio Velar y Dos Miler. Yo no sé quién pierde más. ¿Qué cosa? ¿A quién está despedida? Arriba, 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 arriba. Mi camino es de subida, pero el tuyo es hacia atrás. ¿Baila, Chupín? ¿Baila? Se vea alguien que te habló. Eso. Y que te ofreció mil cosas. Le dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó. Eso. Y como canta. ¿Cómo dice Abel? Yo no te voy a detener. Eso. Ese fue un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, tú me dirías adiós. Si yo no me hacía feliz, tú me dirías adiós. ¿Cómo dice? Pero no te vas a arrepentir cuando veas que no hay nada. Sus riquezas comparadas con lo que a ti te di. Pero es que la felicidad no se compre con dinero. Más vale un amor sincero que viví en soledad. Y vamos con la palma, y vamos con la palma. Y las palmas en casa, a ver. Palmas arriba, 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 arriba. Corrientes Cumbia 2021. Luisito, ¿te gusta? Se baila. A bailar, a bailar, a bailar. Corrientes Cumbia 2021. Y el saludo especial para los familiares de los músicos. Gracias. Y el popular Ujito. Y Vallejos, ya sabes, ¿eh? El padrino de los éxitos. ¡Eso! Canta Antonio y dice... No quiero verte llorar. ¡Arriba! No importa que te hayan hecho. Sé que no tengo derecho. De tu dolor de quitar. Y te ofendieron, perdona. Si te engañan, no olvidar. ¡Eso! ¡Eso! Por disfrutar la vida. Rony Benítez. Que un nuevo día se asoma. Ven y goza lo que la vida te ofrece. ¡Eso! 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 Allá tu frente y camina. Ya vendrán tiempos mejores. ¡Eso! 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 En el almacén de rencores. En el almacén de rencores. ¡Eso! 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 Lo contamos todo y dice. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo. ¿Qué qué? Estés a mi lado diciéndome te quiero. Lleando mi boca, acariciando mi pelo. ¡Eso! 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 No me lo creo. ¡Eso! ¡Eso! Porque estoy morado que aún no puedo creerlo. Estés a mi lado diciéndome te quiero. Te quiero besando mi boca, acariciando mi pelo. ¡Qué cosa, Antonio! No me lo creo. ¡Ah! ¡Bailar, bailar, 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 bailar! ¡Eso! ¡Eso! Y el saludo especial para todos los familiares y los músicos de Baila, Cumbia y Dena Mejón, Antonio Velarde y los Miller. ¡Seguimos! ¡Seguimos bailando! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Me gustan tus ojos! ¡Las manos arriba, vamos! ¡Me gusta tu voz! ¡Vos que estás en casa! ¡Corriente Cumbia virtual! ¡Me aloca el roce de tu piel! ¡Gracias! ¡Al gobierno buscó el juez! ¡Me gusta! ¡Me gusta todo! ¡Todo me gusta de ti! Y lo bailamos y lo cantamos Los malitos arriba, 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 arriba Para los muchachos, fuera de plomo El desmochado, corrientes Y lo baila la gente de Goya Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el glose de tu piel Tu presente, tu ayer Y me gusta Me gusta todo Me bufardo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Y me gusta Y sé Me gusta amanecer Pensando que me quieres Arriba, 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 arriba Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Me gusta todo Arriba Y todo me gusta De qué De ti Muévale Eso A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Corrientes Cumbia 2021 NMV Producciones Gracias Tito Barrios Duermo para en ti soñar ¿Qué cosa? Con la noche por testigo ¿En serio? No te miento cuando digo Este amor es de verdad Eso Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Eso Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Dime que serás ¿Qué? Guay, del burí, guay, del burí Si no digo que te amo ¿Por qué? Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Que seas para mí Hoy sigo siendo así El mismo tonto enamorado Es su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni contigo Ni sin ti ¡Abollador! ¡Pah! 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 ¡No bailamos en casa! Corrientes Cumbia 2021 Al ritmo de Antón Bailar Y los miles De el sol ¡Se fue y se fue! ¡Pah! Los aplausos vos que estás en casa Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos Gracias al gobierno por supuesto De la provincia El doctor Gustavo Valdés Gracias a toda la producción De NMB Y la producción de Corrientes Cumbia Seguimos bailando ¡Vamos! Un, dos, tres ¡Dale! Y las manitos Arriba, 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 arriba ¡Va! ¡Antonio Bailar y los Bailar Desde Soler y Corrientes Para vos Antonito Larco A recuperarse ¡Vamos primo, vamos! Que volvemos Muy pronto Con toda la movida ¡Eso! Pensándote ¡Eso! Me puse a recordar De hermosa fuerza noche Que contigo pasé ¡Vamos, dice A ver! ¡Jamás! ¡No vaya picadillo! ¡Jamás olvidaré Tu voz que susurraba Nunca te dejaré ¿Y cómo baila, caronelito? ¡A ver, dice! Recuerdo los besos ¿Y qué? Tu tierna sonrisa ¡Eso! Tu cara de niña No la olvidaré ¡Eso! Espero que tú Sientas Sientas lo mismo Nunca te olvides ¿Qué, qué? Cuanto te amé ¡Guau! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! Para el amigo Zulino Lugo Fan número uno El Corrientes Cumbia ¡Eso! ¡Guaila, Rory Benítez! ¡Allá en Caballito! ¡Brisa! ¡Eso! Yo nunca me olvidaré ¿Qué cosa? Siento que en mí vivirá ¡Bien arriba! Cuerpo, tu boca de miel ¡Eso! Pero tu risa A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Con las palmas Las palmas arriba Y nos vamos Gracias Al gobierno De la provincia de Corrientes Gracias NBB Producciones Antonio Belar Y los Miler De ex de Solar y Corrientes ¡Eso! Gracias Corrientes Cumbia José Morena Si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? José Morena Si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Y no bailas ropa Ahí en casa ¡Eso! Ay, si me quieres Ay, si me adoras ¿Por qué no me dices la verdad? Ay, si me quieres Ay, si me adoras ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Que nunca te podré olvidar Y nos vamos Gracias, gracias, gracias A bailar en casa Corrientes Cumbia 2021 Desde Solar y Corrientes Pensador de Cierna Gente y Goya Bella Vista Ay, mamá Mi cosa Me siento aliviado ¿Con qué? Al fin se ha marchado Esa mala gata Que tanto daño a mí me ha causado ¿Eso? Había regresado La mala agradecida Vamos todos Olvidándose La muy malvada De todas las noches Que me había arañado ¿Eso? Cuando se nos acabó ¿Eso? Por eso me río Porque nunca olvido Que por otro gato ya me abandonó Le dije que vienes a buscar Si la leche se acabó ¿Eso? Como tú no la querías Una gata la tomó Y ahora basta de arañar Y la gente en sonido Y la gente en sonido No va a hablar Es una mala gata Y te tienes que marchar Gracias Gracias Corrientes Cumbia Show De Antonio Velar y Los Miller Gracias Espectacular Antonio Velar Y Los Miller Desde Solar Y nada más Y nada menos En este corriente Cumbia Virtual 2021 Para todos ustedes